Las selecciones de Chile y Panamá se jugarán este martes su última oportunidad de seguir con vida en la Copa América Centenario 2016, una vez que midan fuerzas entre sí en el cierre de la fase de grupos. En actividad del sector D, ambas escuadras no tendrán otra ocasión para buscar su boleto a los cuartos de final del histórico certamen y enfrentar a México, por lo que se espera un duelo atractivo, en el que sin duda el campeón actual Chile es favorito. Ambas escuadras chocarán en la cancha de Lincoln Financial Field en punto de las 19 horas tiempo del centro de México. La Roja tiene ligera ventaja en el compromiso, dado que la igualada le beneficia para acceder a cuartos de final, esto gracias a la mejor diferencia de goles que Panamá, conjunto que perdió en la fecha pasada cinco goles a cero frente a Argentina. De esta manera, los centroamericanos están obligados en vencer a los andinos por cualquier marcador, de lo contrario dirán adiós al torneo continental, el cual disputan por primera vez. Notimex.